¿Qué es lo que viaja cuando hablamos de reencarnación? ¿Qué es lo que viaja de un cuerpo a otro? ¿Qué es lo que se mueve? Algo que se mueve, como un avión sale de Málaga y acaba en Barcelona. ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, normalmente o comúnmente decimos el alma sale del cuerpo y después de cierto tiempo toma otro cuerpo. ¿No es verdad? Decimos eso. Pero en realidad el alma no se va a ningún sitio. Esto solamente se dice para los principiantes, para los que están empezando, para que entiendan de que la vida no acaba cuando muere el cuerpo físico, sino que esa esencia, esa vida que hay en nosotros, esa presencia, continúa. Entonces es por eso que se dice que va de un sitio a otro, de un cuerpo a otro, pero en realidad la esencia o la presencia no se mueve, no puede transmigrar. ¿Por qué? Porque la presencia no es divisible. Esto ya lo hemos visto más recientemente. Es una presencia que lo abarca todo, que impregna todo. Todo está hecho de la única, misma y exacta presencia o conciencia, como lo quieras llamar. Entonces, ¿cómo puede ser que se mueva de un lado a otro? Es imposible. Entonces, lo que viaja en realidad de un cuerpo a otro es el Suxma Sarira y el Karana Sarira. Los cuerpos sutiles. Entonces, lo que sale del cuerpo y viaja y transmigra en lo que llamamos reencarnación es todas las tres capas amarillas más la morada. Todo lo que es el cuerpo astral y el cuerpo de felicidad. El cuerpo amarillo y el cuerpo moral. Solamente viaja nuestro cuerpo sutil. Nuestro cuerpo sutil, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras vásanas, nuestros deseos, nuestras emociones, todo, todos los ánscaras, todo, todo. Eso ha salido del cuerpo y viaja hasta que finalmente llega el momento de tomar otro cuerpo. Imaginad que tenéis un cubo de madera lleno de agua. Y ahora, este cubo de madera, pues, está muy viejito ya, está hecho polvo. Y sabéis que en cualquier momento se va a terminar rompiendo y todo el agua se os va a ir, se va a salir del cubo. Entonces, lo que tenéis que hacer es coger un cubo nuevo y pasar el agua del cubo viejo al cubo nuevo, ¿no? El sol se estaba reflejando en el agua del cubo viejo. Cuando hemos cambiado el agua al cubo nuevo, ¿el sol se movió de un cubo a otro? No. El sol sigue estando en su sitio. ¿Qué es lo que se ha movido? El agua, que en este caso podría venir a simbolizar nuestros cuerpos sutiles, el cuerpo que estamos viendo ahí, amarillo y morado. Eso es lo que ha cambiado de un cubo a otro. El cubo sería el cuerpo físico. Pero el sol, el sol sigue en su sitio. Entonces, el sol nunca se ha movido. De la misma manera, en ser, en la presencia, nunca se mueve. Pero todo nuestro contenido sutil interno viaja de cuerpo en cuerpo, encarnación tras encarnación, viviendo y acumulando y cosechando experiencias hasta que por fin uno decide y logra liberarse. ¿Por qué? No. 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 Gracias.